Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Harold Preciado, el fichaje de Emergencia, del Sporting si no llega un 9. Llamado a ser uno de los nombres propios del mercado en México durante las próximas semanas, Harold Preciado es uno de los principales activos del grupo Orleji en la actualidad. El delantero colombiano de 29 años finalizó el curso como máximo goleador del torneo Apertura con 12 tantos en 19 encuentros, lo que ha elevado su cotización dentro del mercado mexicano. Sin embargo, en las últimas horas su nombre ha sido vinculado allí al Real Sporting de Gijón, según reporta el periodista Daniel Velasco, de TUD, que sigue la actualidad de Santos Laguna. Preciado sería la opción de Emergencia, del grupo Orleji para reforzar la delantera del Sporting en caso de que no se consiga firmar al pretendido delantero en los últimos días del mercado de enero, según estas informaciones. Evitando así que ocurriera un episodio similar al del pasado verano, cuando el objetivo de contratar a un 9 fijado por el club no se consiguió en plazo. A pesar de las facilidades entre clubes y la predisposición a cruzar el charco para jugar en el fútbol europeo, hay diferentes cuestiones que suman complejidad a la operación. Cabe señalar que Preciado ocuparía una plaza de extracomunitario que el Sporting no tiene liberada actualmente. Por otro lado, Santiago Núñez tiene miedo de salir de estudiantes para ir a Santos Laguna. Santiago Núñez volvió a mostrar su inseguridad para salir de Estudiantes de la Plata y jugar en Santos Laguna. El zaguero argentino, quien recientemente ganó la Copa Argentina con estudiantes, dejó en claro que su pase hacia el fútbol mexicano no es un hecho, recordando que teme dejar su país para emigrar a la Liga MX, pues además de ello desea jugar la Copa Libertadores. Sé que está la posibilidad. Tengo ganas y un poco de miedo de salir de acá y con lo que me voy a encontrar. Pero todavía no hay nada concreto. Estoy disfrutando de las vacaciones, de ser parte de estudiantes, del año que viene jugar la Libertadores. Por ahora estoy muy contento acá y disfrutando de lo que se logró, dijo. Cabe recordar que en los últimos días ha ido creciendo el rumor en cuanto a las negociaciones por el zaguero central, pues se presume que los guerreros desembolsarían entre 2 y 3 millones de dólares por los servicios del jugador. Por lo pronto, Santiago Núñez se encuentra de vacaciones, mientras que Santos Laguna y Estudiantes de la Plata se encuentran negociando la transferencia, la cual de concretarse podría darse a conocer en los próximos días. Por último, Atlas podría desprenderse de Luis Reyes. Tres clubes de la Liga MX buscarían su fichaje. Los rojinegros del Atlas podrían sufrir una dura baja para el torneo de clausura 2024 en la Liga MX, pues el cuadro de Beñat San José estaría, tentado, en cuajar la venta del veterano lateral mexicano, Luis, el hueso Reyes, pues hay hasta tres ofertas por su fichaje, mismas que están siendo analizadas seriamente por la directiva Tapatía. De acuerdo a los rumores, son los guerreros del Santos Laguna Club de Orleji Sports, además del Atlético de San Luis y los Solos de Tijuana. Con 32 años de edad, Reyes está tasado en 1,8 millones de euros en el portal Transfer Market y su contrato está por expirar en este mes de diciembre. El lateral azteca se desempeña por el carril izquierdo y además puede jugar como mediocampista interior o defensa central. En San Luis, Reyes llegaría para hacerle competencia al charrúa Juan Manuel Zanabria, titular indiscutible con el brasileño Gustavo Real. En cuanto a solos, Reyes encontraría competencia con el chileno Nicolás Díaz y el mexicano Jesús Vega. Cabe recordar que Reyes es un hombre de confianza de Miguel Herrera, quien lo dirigió en el América. Por otro lado, en Santos Laguna sería el relevo de Omar Campos, dueño del carril izquierdo con los albiverdes. Santos podría darle salida a Campos y Reyes sería el recambio en esa posición. De acuerdo con un reporte del periodista Fernando Esquivel, las dos directivas han tenido diferencias con respecto al costo final del traspaso de Omar Campos. Esta información revela que mientras que Las Águilas no cumpla con los planes de pago acordados y tanto el jugador como su agente no firmen, la negociación no avanzará.